Música Llevando un pobre niño, sujeto de la mano El mundo está perdido, le dijo al mal orado Le traigo a este muchacho, un cachillo por ladro Tal vez no me siento, de más de nuestro malo Lo que le ha robado, la autoridad Robo un tobillo de hilo, en una de las tiendas Por eso castigarlo, mereces impiedad Robo un tobillo de hilo, en una de las tiendas Por eso castigarlo, mereces impiedad Torida pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice, y cesa de llorar El niño le responde, es cierto a mis argentos Robo un tobillo de hilo, para así hacer llegar A mi blanca cometa, cielo azul de cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá Cuando ve que hay una carta, prendida en mi juguete Perdóneme si en ella, yo quise preguntar por qué Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos Dejándome tan sola, con mi pobre papá La autoridad pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice, y cesa de llorar El niño le responde, es cierto a mis argentos Robo un tobillo de hilo, para así hacer llegar A mi blanca cometa, cielo azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá Cuando ve que hay una carta, prendida en mi juguete Perdóneme si en ella, yo quise preguntar por qué Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos Dejándome tan sola, con mi pobre papá Dejándome tan sola, con mi pobre papá